Esta mañana una persona de unos 25 años murió al ser atropellada por una camioneta en la avenida Fernando Terán. Esto frente a la escuela militar de Chorrillos. El vehículo de placa B10832 pertenece al servicio del Metropolitano. Tras el fatal accidente, el conductor fue trasladado a la comisaría de Chorrillos para las investigaciones del caso. La camioneta realizaba trabajos en esta vía del Metropolitano. ¿Qué fue lo que sucedió? En breve vamos a alcanzarle más información porque suponemos también que deben haber cámaras de seguridad que han captado. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque si estaba realizando labores este auto del Metropolitano, pues suponemos que no iba a mucha velocidad. ¿De quién ha sido la imprudencia? Más adelante, repito, tendremos más información. Tenemos que regresar hasta Chorrillos. Les habíamos informado de un lamentable accidente de tránsito en las vías del Metropolitano. Hasta ahí se ha trasladado Talía Garay y nos trae todos los detalles. Talía. ¿Qué tal, Pamela? En realidad muy triste esta noticia porque un joven que ya en marzo cumplía 18 años y postulaba a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional ha perdido la vida producto de un accidente vehicular. Como ven, él cruzaba esta parte, estamos a la altura de la Escuela Militar aquí en Chorrillos de la Estación Escuela Militar del Metropolitano. Él cruzaba por esta vía peatonal cuando de un momento a otro apareció una camioneta y terminó envistiéndolo. El fallecimiento del joven de 17 años de Abraham Quiñón Cárdenas fue de inmediato. Aquí muchas personas se han concentrado, en realidad muy consternadas por lo ocurrido porque incluso esta camioneta que circulaba venía por la vía del Metropolitano. ¿Le pertenece a esta empresa? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Que la camioneta se invadió, se metió intempestivamente y lo cogió al muchacho que estaba en toda la vía del peatón. Lo chapó y... El joven esperó que pase el primer Metropolitano, segundo Metropolitano, tercer Metropolitano, esperó el joven parado. Estaba sobre la hora, esperó el joven. Pero el carro este se apareció de un momento a otro y de verdad con una velocidad salvajemente. No hay palabras para definir esto. Y al chico le arrolló y mira dónde le dejó. Ni siquiera el chico cruzó. Si hubiera cruzado el chico le hubiera botado a 10 metros, qué sé yo. Pero no fue así. Fue la imprudencia del bendito este. Y es un mocoso, tendrá 23 años. O sea, el joven que usted me está diciendo, que lamentablemente ha fallecido, él cruzaba con la luz verde del semáforo. Él esperó, señorita, esperó que pase los metropolitanos. Ajá, esperó. Pero el maldito apareció con una velocidad y al chico le jaló de ahí. Él no cruzó, él estaba así. Pero al chico le llevó la camioneta, la arrastró. Claro, lamentablemente son las personas que han estado aquí quienes han intentado auxiliar a Abraham, pero su muerte fue de inmediato. Ahora vamos a dirigirnos, por favor, para esta camioneta, porque como ustedes ven aquí, las huellas de arrastre confirman prácticamente lo que los testigos indican aquí en este punto. En realidad, esta camioneta circulaba por esta vía exclusiva del Metropolitano, porque pertenece, según nos indican aquí, al consorcio de buses Lima Vía. Es decir, que esta camioneta es la que brinda auxilios mecánicos a los buses del Metropolitano. Ahí estamos viendo, nos está mostrando las huellas del arrastre con la violencia y la velocidad con la que ha venido esta camioneta. Y recién sobreparó en este punto. Hace algún momento conversábamos con los testigos. El conductor de esta camioneta, que de aproximadamente 25 años, bajó del carro, vio al joven y no sabía qué hacer. Intentó escapar en algún momento. Y son las personas que han estado presentes en este lugar quienes lo han detenido. Ahí estamos observando. Ahí claramente dice en el logo Metropolitano, entendemos que pertenece al Metropolitano, este consorcio. Y acá dice explícitamente, carro, taller, Lima, vías, express. Nosotros ya hemos puesto en contacto con los personales del Metropolitano para saber algún descargo, tener el nombre de esta persona que manejaba este vehículo. Y lo único que nos han indicado es que ellos no pertenecen al Metropolitano. Es la respuesta que nos han dado, no nos han querido brindar el nombre de este señor. Y nos han dicho de que la empresa responsable, en todo caso, sería la que estamos observando ahí, que es Limas, Limas Vía Express. Es esta la empresa que sería la responsable de haber contratado a esta persona o del Estado, en la que en realidad manejaba. Lamentablemente aquí Abraham ha perdido la vida. Es un joven de 17 años, quien el día de hoy precisamente llegaba hasta este lugar, hasta la escuela de oficiales que tenemos aquí de la Policía Nacional, porque él venía para una charla. Él estaba postulando para ingresar, para hacerse parte de la escuela de la policía, pero lamentablemente fue embestido por este sujeto, este conductor, que ya desde algún momento, que nos comentaban los testigos, desde haberse dado la fuga, dice mucho de él. Vamos a acercarnos, porque lo que también les quiero mostrar es que justo en esta esquina, donde Abraham cruzó para poder ingresar a esta charla, queda muy cerca la casa de él. Entonces los padres de familia de Abraham y también los familiares han llegado de inmediato y definitivamente se imaginarán ustedes la escena que han protagonizado. Ellos es muy conmovedora. Incluso la mamá de Abraham llegó a desvanecerse y tuvo que ser llevada de inmediato, afortunadamente al hospital que se encuentra aquí, muy cerca. Ya la policía se encuentra en este momento presente en el lugar. Nos han indicado que el conductor, de quien no se quiere dar el nombre, solamente nos han dicho que tiene aproximadamente 25 años, está supuestamente en la comisaría de Guaylas. Nosotros vamos a dirigirnos en algunos momentos hacia ese lugar para poder verificar, porque en realidad aquí la información respecto a esa persona que ha provocado este accidente ha sido muy hermética. Ahora también nos comentaban algunas personas que justo en estas fechas vienen varios chicos de 17, 16 años para ingresar a la escuela de policías y escuchar estas charlas y lamentablemente ellos cruzan, tienen que sortear un poco también los vehículos para poder llegar hasta su destino. Talía, solo ya para terminar, hemos escuchado a las personas que han estado en el lugar, pero ¿hay cámaras de seguridad que nos puedan decir más de lo que sucedió, que puedan ser utilizadas por la policía? En el mismo punto donde estamos no observamos cámaras de seguridad. Probablemente allá a unos 50 metros podamos ver la misma cámara que le pertenece al metropolitano. Cuando lamentablemente la cámara que vemos en este momento aquí en este semáforo enfoca solamente para toda la avenida izquierda que está junto al hospital. Claro. Muy bien. Es muy difícil que haya podido registrar algo porque la camioneta venía por la vía del metropolitano. Es una pena. Muchas gracias. Gracias.